Todos me dicen El negro llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen El negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste Ay de mi llorona, llorona No dejaré de quererte Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Dicen que no tengo duelo y orona Porque no me ven llorona Dicen que no tengo duelo y orona Porque no me ven llorar Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Y de mi llorona, llorona de azul celeste Y de mi llorona, llorona de azul celeste Fíjate de lorona, llorona de azul celeste Y de mi llorona, llorona de azul celeste Y de mi llorona, llorona de azul celeste